¡Ay, qué rico cruje! Hola amigos y amigas, bienvenidos. Este es mi nuevo canal, soy Crono, y el día de hoy tenemos una nueva receta. Esta sección se llama cocina simple porque vamos a hacer cositas bien fáciles, así que comenzamos con unos taquitos de pavo. Los ingredientes son... Tenemos aquí un poquito de quesito rallado, este es panela pero puede ser del que mejor les acomode o prefieran. Tenemos aquí también un poquito de crema, igual puede ser deslactosada o de la que mejor les convenga. Desde luego unas tortillas que es con lo que vamos a hacer nuestros taquitos dorados de pavo. Es importante que estas previamente las calentemos para que no se rompan a la hora de hacer nuestro taquito. Así que vamos para allá. Aquí tenemos un delicioso muslo de pavo que compramos en el súper. Estaba congelado así que vamos a esperar tantito a que se descongele. Un poquito de cebolla, un poquito de ajo. Y bueno, ya ponemos en nuestra ollita a que hierva nuestro muslo con un poquito de ajo. Y también vamos a agregar un poquito de cebolla y sería todo y esperar a que hierva. Aquí tenemos ya nuestras tortillas en el comal calentándose. Y bueno, quiero aprovechar para decirles que la mayoría de las recetas que vamos a hacer, van a ser para dos o tres personas máximo. Entonces, son recetas muy prácticas, útiles para poca gente. Porque por lo regular veo recetas de mucha gente y bueno, aquí por lo menos somos pocos. Por lo que van a haber recetas de una, dos personas, tres personas máximo. Así que bueno, pues ya saben, muchas veces el problema es que no sabemos cómo hacer las recetas con menos cantidad de ingrediente. O cómo hacerla para menos gente, entonces pues aquí van a poder ver esa alternativa. También quiero aprovechar para mandarle un saludote a mi amiga Anita del canal Pasteles La Moreliana. Pasen a visitar su canal. Que muy amablemente pues me incitó a que hiciera mi canal de puras recetas de comida. Entonces vamos para su canal también. Le faltan en la parte de abajo y pues muchas gracias Anita. Bueno, de este lado tenemos nuestra sartén con aceite. Mucho cuidado, recuerden. Cuando entren a la cocina y estén haciendo cosas pues calientes, tengan muchísimo cuidado. De este lado tenemos sopa también que está hirviendo. La hicimos con el caldito del pavo que ahorita hicimos. Y bueno, este ya está calientito. Vamos a hacer nuestro primer taco. Nuestra tortilla calientita. Rellenamos con pavo. Que tenemos ya deshebrado. Y obviamente pues se hirvió previamente como lo vimos. Y enrollamos, ¿no? Que es la parte entretenida. Y estos son pues los taquitos grados. Ahora van directos al aceite. Con mucho cuidado. Recuerden que el aceite pues siempre es un peligro. Y pues tratar de controlar que el fuego no esté muy alto. En este caso sí, me pasé. Es igual que hacer tacos dorados de pollo. La diferencia es que lo vamos a hacer con pavo. Aprovechando que esta temporada pues hay mucho, ¿no? Muy fácil de conseguir. La verdad es que no me salió nada cara la pieza. Me costó 25 pesos. Bastante económico. Y con esto comemos perfectamente mi papayo. Aquí ya se están cociendo para que no se nos queme. Pues hay que irlos moviendo. Hay que irlos girando. Aquí me apoyo con unas pinzitas que tengo. Si no tienes, pues con un tenedor es suficiente. Los vas girando. Evitar que se te quemen. A mí me gustan así. Que queden como dorados, crujientes. Pues aquí está el resultado. Nos salieron 8 tacos de bastante buen tamaño. Y vamos a prepararlos. Que esta es la parte ya final. Y la más agradable a mi parecer, ¿no? Primero pues vamos a ponerle su cremita. Al gusto. Generosa en este caso. Y bueno, agradecerles. No olviden suscribirse. Las redes sociales van a estar apareciendo en la pantalla. Y en la parte de abajo. Para que puedan visitarnos en Instagram, en Facebook. Y bueno, que visiten también mi canal principal. Que es de entretenimiento. Y van a poder encontrar diferentes cosas. Miniseries. Bueno, entonces le ponemos su cremita generosa aquí. Al gusto. Recuerden cada quien. La cantidad que quiera. He visto que varias personas le ponen lechuga. Pero no les pongo lechuga yo. Porque al final, pues terminan tirando la lechuga. Y se desperdicia. No le veo mucho sentido hacer tacos dorados con lechuga. Si no se va a comer la leche. El queso rallado que tenemos aquí es queso panela. Ayer me lo rallaron exactamente. Bueno, en mi carita. Bueno, no en mi carita. Sino frente a mí. Para que vieran cómo estaba justamente la cosa. Está bien fresco. Y está bien rico. Nada salado. Al contrario, bajo en sal este queso. Bastante bueno. Muchas gracias por acompañarme. Espero que se suscriban. Y que me comenten en la parte de abajo. Qué recetas quieren. Y pues yo trataré de hacerlas. El objetivo de este canal va a ser hacerles recetas fáciles, sencillas y para pocas personas. Obviamente si quieres para más lo multiplicas y ya. A ver, ahí estamos. Y bueno, ¿qué seríamos los mexicanos? Sin un guacamolito, una salsita verde. Pues vamos a echarle. De una vez. No está muy picosa. Este guacamole lo hice. Pues nada más guacamole, tomate, cebolla, ajo, sal y tantito caldito del que utilizamos con el pavo. Miren nada más qué rico se ve. Voy a hacer una pequeña pausa antes de probarlos para tomarles unas fotografías. Y entonces sí los pruebo para que puedan ver también que pues no es choro y que todo lo que hago me lo como. Porque ya me habían regañado. No sé si sabían pero ya tenía 50 recetas hechas en mi canal principal. Más de 50 de hecho. Entonces vamos a pasarlas para acá poco a poquito para que nos puedan acompañar. Y bueno, este es el resultado final. Está buenísimo. Con una agüita de papaya y mi topita agüita. Riquísimo. Buen provecho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!